...recorrió todas las canchas del mundo, ganó en Brasil de visitante, hoy en el escenario, frente a su familia y frente a todo un país. Canta del maravilloso niño Alejandro Lerner, todo a pulmón, y se viene un gran momento, se viene un gran momento, canta Walter Fernández, canta el país, música, dale. Canta del Maravilloso Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar a dar. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada, la salida o la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Muchísimas gracias. ¡Walter Fernández! ¡Walter Fernández! Muchas gracias. Con la familia enfrente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sabés cómo estábamos todos atrás cantando? ¡Mirá a Walter Fernández! ¡Cómo debe estar el ambiente del fútbol! ¡Conmocionado! Yo te juro, no tenía idea. Mirá que yo leo todo lo de los futbolistas. A esa época ya soy enfermo. Y nadie... Hay chicos defensores de verano también en atrás. Sí, por supuesto. Gracias por hacernos soñar y que podamos alimentar este lindo sueño de cantar. ¿Ve? Para mí es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Qué más querés que te diga? Decime. Yo tengo muchas cosas para decir. Yo le digo una cosa. ¿Me acuerdo? Cuando Araujo decía el centro shot de Walter Fernández. Porque tiraba unos centros que era muy picante, Walter. Y le digo más. Verlo a los jurados dispensar esta sonrisa. Se ve que la magia se armó. Y después recabando informaciones con los productores. Con Chiqui Rubio que sabe también un montón de esto. Era la cita obligada que vos cantaras en las concentraciones. Si no cantabas te retaban. No, a veces me echaban también. Había de todo. Pero no, no. Es la ilusión de cantar siempre. Y lo único que me aguantaban son los hinchas de Racing. Entonces hacíamos en los viajes. Hacíamos siempre con los compañeros. Cantábamos juntos. Y disfrutábamos enormemente de esta música tan linda. Y bueno. Así, paralelamente al fútbol. Uno fue arrimándose con la gente de la música. Y tratar de sacar siempre un poquito de cada cosa. ¿Y ahora te presentás? ¿Hacés presentaciones y demás? Sí, por supuesto. ¿Te animás? Lo que pasa es que me ven vestido de jugador de fútbol todavía. Claro. Entonces a veces es un plus. Pero no, a una facha estás intacto. Gracias Marenito. Impecable. No me hagas correr porque... No, no, no. Impecable. No, no. Esto es impecable. Gracias. Yo ya les devolví. Mi devolución fue pegarle un abrazo y agradecerle que me llevó la canción por un lugar.